Zinedine Zidane anunció este jueves que dejará su cargo como director técnico en el Real Madrid después de dos temporadas y media con el Club Español. El sorpresivo anuncio se produce menos de una semana después de que Zidane llevará al Madrid a su tercer título consecutivo de la Liga de Campeones. Bueno, nada, como decía el presi, tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con él para explicar un poco lo que pensaba y yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club, yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento, había que hacer eso para todos. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de tres años necesito otro discurso o seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión, porque quiero mucho a este club, yo creo que también al presi que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club y siempre les gustaría agradecer toda mi vida por eso, pero yo creo que hoy hay que, para mí, para todos cambiar y por eso que he tomado esta decisión de no seguir el próximo año. Zidane ganó nueve títulos como entrenador del Madrid, incluidas las tres ligas de campeones, uno de la Liga Española, una Supercopa de España, dos Supercopas de la UEFA y dos Copas Mundiales de Clubes. Zidane, de 45 años, fue contratado en enero del 2016 para lo que fue su primer trabajo importante como técnico. El exjugador estrella llegó rodeado de dudas debido a su falta de experiencia como entrenador, pero superó rápidamente las expectativas. Los aficionados del Real Madrid están a la expectativa de quién será el nuevo técnico para asumir la nueva temporada.